Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos, después de Semana Santa, al querido Padre Felipe de Jesús. ¿Cómo está, Padre Felipe? Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe, agradecidos aquí con este canal, verdad, de que una vez más me invitan para compartirles lo poco, verdad, que entienden algunos temas y de paso, porque no, verdad, felicidades por el tema de la resurrección, como decimos, felices Pascuas de Resurrección para todos. Un abrazo desde México. Padre, ¿le parece si empezamos con una oración? Por supuesto, por supuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para vivir una vida nueva, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. O Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu divino Espíritu, para gustar el bien y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Felipe, nos han llegado múltiples comentarios, correos electrónicos, de gente que está aterrorizada, está preocupada, no sabe qué hacer. Por un supuesto mensaje, una profecía que se ha dado, que va a haber un gran terremoto. Hay mucha gente, inclusive, que nos ha descrito si debería vender su casa, sus propiedades, e irse a otro país. ¿Qué es lo que nos podría decir al respecto, Padre Felipe de Jesús? Pues, hermano de Jesús y hermanos de Semillas de Fe, primero subrayar lo mismo que estás diciendo, porque justamente hace unas horas, ¿verdad? Hace unas horas me acaba de pasar una persona preguntándome sobre este tema, ¿verdad, Padre? Que para el mes de abril, que ya, por cierto, ya vamos a la mitad prácticamente, que viene para nuestro país un mega terremoto que va para todo el país. Entonces, ¿eso es verdad? Y la persona así preocupada, ¿eh? Este, hermanos, no, así vamos a ser sintéticos, ¿de acuerdo? Como dice el dicho, buenas de dos pocas palabras, ¿eh? No, no y no. Esto no es de ese modo, ¿eh? Es decir, no es correcto asegurar mes de abril, ¿verdad? Todo México, así como se está pasando, porque, perdón, ya vi el video y la gente lo está viendo, ¿de acuerdo? Bien. Por otra parte, atención, me importa decir lo siguiente, no estamos contra las personas, ¿de acuerdo? No, no, no. Estamos, este, contra los errores. Así es nuestro Padre Dios, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, ¿de acuerdo? Bien. Este, y no lo hacemos, esto que estamos haciendo, no es con el afán de decir que somos mejores que estos mensajes que están pasando equivocados. No, no estamos diciendo eso. Bueno, este, de hecho, una de las, de las obras de misericordia es corregir al que hierra o, este, enseñar al que no sabe, ¿verdad? Dar luz, claro. Entonces, decir de paso que no solamente este, este video que anda rondando, hablando de ese tema concreto para México y ya para este mes, ¿verdad? Ya está, eso está con todo, es algo público, hijos, es decir, este, ahora sí, como decimos, secreto a voces, no se nos confundan, ¿eh? No, pero no solamente esto, este, hay un buen de, de equivocaciones en esto, de que el fin del mundo ya es pasado mañana. No, hijos, mucho cuidado con eso, ¿eh? La, la, la iglesia católica, la Sagrada Citura, no, no va por este lado, ¿eh? Así es, padre Felipe de Jesús, muchas veces utilizan el tema de la palabra con respecto a lo que pasó con Nínive, ¿no? Que mencionaban de que va a destruir Nínive y que Jonás tenía que ir a anunciar, pero muchas veces no se hace eso. Las personas que mandan estos mensajes no están aplicando el tema de evangelización, que es lo, lo primordial, que es anunciar, evangelizar, pedir conversión a las personas. Sí, es que, es mi convicción personal, ¿verdad? Este, que, aunque es verdad que el mal está muy avanzado en el mundo, pero, hijos, tenemos que evangelizar, ¿de acuerdo? Evangelizar, más que, perdón, aunque suene poético, evangelizar más que aterrorizar, ¿de acuerdo? No, 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 no se vale hacer eso, hijo, no se vale, porque hay mucha gente que se está confundiendo. Y lo que tú dices, yo lo he escuchado de, ya de añitos, vendiendo propiedades. Hay gente que, que con mensajes pasados, este, han vendido y, y, y nada, ¿verdad? Se equivocó, es decir, un mensaje que, que no venía del Espíritu Santo, sorry, pero no era así. No, y a veces parece que fueran contradictorios para Felipe de Jesús. Por ejemplo, el mensajero dice que va a venir a destruir un país, Dios, ¿no? Pero al siguiente día manda un mensaje pidiendo donaciones para el canal. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo, yo, si me dieran un mensaje, Dios Padre, de que va a destruir mi nación, lo primero que tendría yo que es abocarme a la oración, al ayuno, a ser como el pueblo de Nini, y me vestirme de túnicas blancas, ¿no? E irme a, a rezar en todo momento. Y menos lo que me preocuparía es el tema del, del dinero, pero ha sucedido, ¿no? Sí, sí, y es este, es de su injusticia, es decir, no, no se vale, hijos. Es que, de verdad, hay que pensar en todos. Hay gente de buena voluntad, hay gente que, total, verdad, cree y hace cosas que no tiene que hacer, porque, este, cree en este caso mensajes que no exactamente vienen del Espíritu Santo, hijos. Uno se puede equivocar, ya está, yo mismo, San Pablo lo decía, imagínense, este, San Pablo decía, tengo que trabajar con temor y temblor, porque si yo me descuido, esa era la idea, ¿verdad? Tengo que trabajar con cuidado, porque yo también, este, puedo condenarme, ya está. Ah, padre Felipe, también me ha gustado una frase, que le he escuchado, que dice que no hay que mirar quién lo dice, sino lo que dice, o cómo lo dice. Sí. Muchas veces se diviniza a los profetas, y nos olvidamos escuchar lo que está diciendo. Usted es testigo, que una vez entró a un Zoom, y había una profeta muy reconocida, que estaba prohibiendo ya ir a misa, porque se estaba dando comunión en la mano. Y entonces, así hay mensajes que se difunden. El profeta piensa que son mensajes de Dios, pero en realidad son rozamientos humanos que nacen de su propio ser. Pero, como tienes seguidores, muchas veces no miran lo que está diciendo, sino se apegan a la figura, y muchas veces son condenadas a irse al abismo. Sí, esto pasa cuando efectivamente se diviniza, se diviniza la persona, se diviniza el profeta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué significa divinizar? El tema divino se le aplica solamente a Dios, ¿de acuerdo? Es decir, los seres humanos no somos Dios. Es decir, el único que no se equivoca es Dios, hijos. Los seres humanos, de hecho, ahí está la historia. Papas, papas en historia se han equivocado. Vamos, San Pedro I, papas se equivocó, lo acabamos de mitad en la Semana Santa. ¿Ha habido equivocaciones? Entonces, el tema de los profetas, aquí miren, una pequeña catequesis, hijos, al respecto. Hay profetas, atención, que son verdaderos, y perseveran, 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 y ya está. Muy auténticos, ¿verdad? Tendrán cuatro equivocaciones, porque igual dijimos, no son Dios. Hay profetas auténticos, que perseveran un tiempo, y después se desvían por completo, ¿eh? Empiezan bien, pero acaban mal. Voy a dar un ejemplo de la Sagrada Citura, ¿de acuerdo? De una equivocación, en este caso, de un rey. El primer rey de Israel, seguramente todos lo conocemos, ¿no? Ya está. El rey Saúl, primer rey de Israel. Dios manda al profeta Samuel a ungirlo como rey. Ungirlo. Es decir, Dios le pone, es su elegido, su elegido. El ungido, ¿verdad? De Dios. El rey Saúl. Una vocación legítima. Un rey legítimo. Una elección legítima. Pero con el paso del Tio Parnoce del Argüesto, más adelante desobedece a Dios. Y Dios acaba quitándole el reinado y se lo pasa a David. Entonces, empezó bien, era auténtico, pero acabó mal. Nos está pasando con un buen de profetas. Yo me consta, efectivamente, como tú dices, ¿verdad? Estaban reuniones o lo que sea, ¿verdad? Este, en grupos y personas que tienen mensajes muy buenos, ¿verdad? Que dicen, oh, caray, esto no contradice esta gracia. Están en sintonía con la sana doctrina. Esto ya está, es correcto. Pero luego me ha tocado escuchar a esas mismas personas que después se desvían. Y hay algunos que no alcanzan a rectificar. Entonces, cuando se diviniza una persona, es decir, esa persona empezó bien, es más. A mí me hizo un favor, me hizo un milagro. O yo estuve en la reunión o en el retiro y vi milagros de esa persona, los vi. Entonces, ya a partir de ahí, todo lo que diga, todo lo que diga, es de Dios. Eso es divinizar. No, 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 es equivocado. Es equivocado. No, es decir, y hay más ahorita, ¿eh? Mucho ojo, mucho ojo a quien seguimos en redes sociales. Mucho, un ojo, vamos, un ojo, ¿verdad? Para no ser, no ser tan largo el rollo. Un ojo muy agudo, ¿verdad? Hay que pedírselo a San Juan Evangelista, ¿eh? Este, un ojo de águila, muy agudo. Para ver, dijimos, que nos importe qué es lo que se dice. No, ¿quién lo dice? Si es el padrecito y dice cosas conforme a la voluntad de Dios, adelante. Porque está diciendo cosas correctas. Me importa la verdad. Pero si es el padrecito y dice una cosa equivocada, perdona, aunque sea el padrecito, mis respetos, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Yo por ahí, no. Entonces, en ese caso, no me estoy fijando en quién dice, sino qué es lo que dice. Creo que eso de Saúl, a mi forma de entender, vamos, no sé si me estoy dando a entender en esto, pero para mí, me queda claro, hijos. Hay profetas que son auténticos y después se nos equivocan. O luego rectifican y luego tienen mensajes a medias. Pues, ¿se ha escuchado también, eh? Una parte es verdadera, otra parte es falsa. Algo así como café con leche, ¿no? Es decir, recientemente se ha escuchado eso, padre Felipe, cuando dice, no, va a temblar, no, ya no va a temblar, no, de repente tiemble. No, quizás no. Entonces, no hay claridad en el mensaje. Entonces, Dios no va a mandar así un mensaje, un mensaje auténtico, es claro y conciso. Sí, sí, sí. Padre Felipe, otro de los causales que se puede estar contaminando al profeta, es que muchas veces se le está exigiendo, ¿qué va a pasar mañana? Profeta, tú me tienes que decir, ¿qué va a pasar mañana? O, ¿qué hago? ¿Qué es lo que viene? Ya viene el aviso, ya vienen los tres días de oscuridad. Entonces, estamos confundiendo la misión del profeta, que no es esa. Sí. El profeta verdadero, una característica, es que habla solamente lo que Dios le pide que hable. Nada más. Y muchas veces el profeta debe guardar silencio y decir, no tengo ningún mensaje, no, aquí no hay nada. ¿Verdad? Porque esto no es adivinación, ¿de acuerdo? No, no, no. No, hijos. Y de verdad, está pasando mucho, está pasando. Nuestro Padre Dios no es así, hijos. La Iglesia Católica no presenta a un Dios de ese modo. La Iglesia Católica es la encargada de interpretar la palabra de Dios. El tema de la teología es el estudio de Dios, estudio de Dios, el tratado sobre Dios. Y Dios no es de ese modo, hijos, ¿de acuerdo? Es decir, Dios no se presta o no tengamos ese atrevimiento de exactamente, señor, ¿y mañana? ¿Qué viene? ¿Y pasado mañana? ¿Y ahora qué hago? Y Dios, caray, decir, oye, yo no estoy para... Por cierto, anda ronando por ahí, lo digo de paso, un pequeño paréntesis, ya está en público también, hasta se anda vendiendo también en Amazon, ¿verdad? Nivel, ya hablamos de modo internacional, lo que llaman, está en inglés, ¿de acuerdo? Pero igual, para los hispanos, la tabla del Espíritu Santo, que es una hermana de la tabla Ouija. Y entonces está vendiendo como la tabla del Espíritu Santo. Y tú le preguntas a la tabla, y te responde todo lo que le preguntas. Y según qué es el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué va a pasar mañana? Va a pasar esto. Y pasado mañana, ¿me voy a ir bien de trabajo? Sí. Sí. Y si voy a Estados Unidos, voy a... No. Y si... Y te contesta, todo te contesta. Y es el Espíritu Santo. No, hijos, no, no, no. Dios no es así. No es así. ¿Mm? Padre Felipe, pero hay una profecía para México que en determinado momento va a venir un gran terremoto. Igualmente para Estados Unidos, con la falla del San Andrés, en algún momento se va a tener que dar. Pero, ¿cómo vamos en el mundo, Padre Felipe de Jesús? ¿Estamos haciendo las cosas que debemos hacer? ¿Realmente nos deberíamos preocupar por las profecías de este gran terremoto? ¿O deberíamos abocarnos a hacer la voluntad de Dios? Este, mira, muy buena pregunta para ser completos, ¿de acuerdo? Porque de dónde se trata, hijos, ser completos lo más que podamos, ¿eh? Bien. Este, como dice la Sagrada Escritura, no ser parciales en la sentencia. No quedas una parte, no. Vamos a tomar el paquete completo. Bueno, hermanos, en la medida que el ser humano siga pecando, no reconozca su pecado y siga avanzando en maldad del mundo, en esa medida los castigos de Dios se van a avecinar. Sí, los castigos de Dios, el mega terremoto, la guerra mundial, este, el tema del meteorito, el tema de los tsunamis. Los tres días de oscuridad. Y es más, para decirlo con la palabra de Dios que, ahí sí, ¿verdad? Nos fundamentamos como tiene que ser. El apocalipsis está ahí, hijos. Está ahí. Hay desgracias que van a venir, ya están anunciadas. Además, con este, con esta entrevista, con este video, nos estamos diciendo de que el mundo va a durar los siglos, ¿no? Yo no soy desidea. El mundo va de mal en peor, hijos, con un poquito de sensatez, de sana lógica. Ya sin meter la religión, hombres, un poquito de sana lógica, vamos en decadencia en el tema de la fe, en el tema de la, el correcto comportamiento moral, el tema de obedecer a Dios, o a los mayores, ¿verdad? Obedecer a, empezando en casa, papás, o maestros, o, o al sacerdote. Todos lo estamos experimentando. Acaba de pasar la Semana Santa. Me tocó dar ejemplos espirituales a unos niños, lunes, martes, miércoles santo. En un pueblito por allá, y, y por allá del pueblito, y los niños rebeldones, no más, no hacen caso. Y yo con las, el cur, el cur, sacerdote, con mi sotana, el respeto, ¿cuál respeto? Ya no se obedece. ¿Saben por qué está el, saben por qué existe el infierno? Por la desobediencia de los ángeles rebeldes. Entonces, la desobediencia va con, ustedes juzguen. Es decir, de que van a pasar cosas, van a pasar, y por cierto, pueden pasar una hora más tarde, mañana, pasado mañana, el mes de abril, el mes de mayo, tres meses, tres años. Claro que van a pasar. Por eso tenemos que irnos con más cuidado en el tema de los pecados, y evitarnos, y más oración, más penitencia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso sí. Puede pasar, Padre Felipe, que terminando esta transmisión, haiga un 7.8, o un 8, o un 6, o un 5, mañana, pasado. La idea es estar preparados, como dice el Padre Felipe de Jesús. Claro, es que, no, 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 es decir, hablando de grados, puede parar de 10 o 12, que venga a devastar, no solo México, hijos, el continente americano, ¿de acuerdo? Porque lo tenemos bien ganado, y lo ganamos a pulso, ¿eh? Estamos peor que Sodoma y Gomorra, de verdad, pero es otro tema. Así solamente se los digo, es sin temor a equivocarme. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Llegó fuego y, perdón, se los tragó. Finis. Estamos peor, por razones serias, que ahorita no vamos a tocar, porque, para no desviarnos, ¿verdad? Claro que puede pasar, no estamos diciendo que no. Lo que estamos condenando es el error de decir, ya viene el mes de abril, y la gente está así, en lugar de decir, señores, vamos a echarle más ganas por vivir la voluntad de Dios, y total preparados para cuando llegue, ¿verdad? En eso sí tenemos. Otra cosa de lo que se está viendo, para no olvidarme, Padre Felipe, que está un error, es cuando el profeta dice, ustedes, haga. Sí, 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 no, 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 es que hay expresiones que no, no se deben decir, hijos, este, efectivamente, uno debe incluirse, ¿de acuerdo? Perdón, debemos incluirnos, se los aconsejo mucho, funciona, hijos, para el tema de la evangelización, la gente le viene muy bien a tu audiencia, en este caso, ¿verdad? O a los peligreses, que tú te incluyas, a la gente les cae muy bien, pero cuando te agarras a decir, hagan, oren por los sacerdotes, y hagan oración por aquí, y hagan, pero yo me estoy excluyendo. Es decir, uno dice, no, ¿qué onda? Usted ya está más allá, que le viene de mal. Ese tipo de frases, perdón, si yo les dijera, ya me están contaminando a mí, porque ya estoy por una barrera, entre el santo y los pecadores, ¿eh? Remanente a fiel, y la chusma. Remanente, no, por favor, hijos, no, expresiones que hay que irse con cuidado, ¿eh? En fin. Bien, Padre Felipe de Jesús, agradecemos por esta catequesis que nos has dado, y ya saben, queridos hermanos, lo importante es estar preparados, cumplir la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos, vivir los sacramentos, y no estar pendiente en que si viene o no viene, porque de repente, mañana más tarde, te pasa un accidente, y es el fin de tu vida. Entonces, tu terremoto va a ser abajo, ¿no? Porque vas a rendir cuentas. Entonces, la idea no, la idea es siempre estar preparado, llegar a la conversión, cambiar de vida, ser mejores cada día. ¿No es así, Padre Felipe de Jesús? Sí, miren, hijos, el tema de la paz es fundamental. Hablando de la resurrección, que estamos en la octava de Pascua, una expresión que Jesús dice cada rato en sus apariciones, por no decir siempre que se aparece, ¿verdad? Que así fue, la paz esté con ustedes. Donde hay paz está Dios, hijos, donde hay descontrol, nerviosismo, estrés, desesperación, no tengan ninguna duda, el diablo metió la pata o metió las cuatro patas, ¿eh? Nada de eso, hijos. Todo en santa paz, aunque llegara, ¿verdad?, mañana, este, la desgracia, este, que la tenemos bien merecida por tanta maldad, tenemos que estar en santa paz. Alguna vez en oración, por ahí una persona muy sabiamente, ¿verdad?, comentaba, nosotros que estamos trabajando con seriedad en esto, tenemos que aprender a tener control, a estar en paz, ir avanzando en santidad. Dije, guau, porque al rato cuando llega el caos, tenemos que ayudar a la gente, pero si nosotros que estamos en esto, vamos a estar igual de desesperados, ¿quién va a ayudar a esa gente? Entonces, nosotros, ¿verdad?, los que, los jerarcas, ustedes como youtubers y todo lo demás, ¿verdad?, me dirijo a todos, ¿sabes?, porque ojalá que este video lo vean todos los que están pasando mensajes y todo, porque hay un buen, ¿eh?, aquí no solamente nos referimos a este caso concreto que es público y que está causando revueltas, ¿eh?, y confusiones y nerviosismo, ¿eh?, no. Hay un buen de cosas, este, esas cosas que traen así, desasosiego, no, hijos, Dios no, Dios no es un Dios de confusiones, ni de, no, no es así, Dios es un Dios de paz, aunque llegar a la desgracia, uno debe estar en santa paz, y si Dios me tiene que recogerme, voy, punto, y si me toca purgatorio, le apechugo, ya está, ya está, pero eso es cuando uno ha logrado, ¿verdad?, cierta madurez, si me importa realmente mi santidad, y todo eso, ahí sí tenemos que echarle todas las ganas, hijos, porque miren, los demonios son demonios astutos, nos están confundiendo con tantas cosas, y nos distraen de lo más importante, ese es el punto esencial, es esa imperosofía, ¿verdad?, estamos descuidando lo esencial por lo accidental, para los filósofos, ¿no?, estamos descuidando lo más importante por los detallitos, nos estamos comiendo, este, con la sagrada cintura lo digo, nos estamos comiendo, este, los camellos, y estamos colando los mosquitos, ¿eh?, no, 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 importancia, lo que tiene importancia, hijos, por favor, por eso ese tipo de cosas, que traen así, porque la gente se inquieta, no, y la iglesia católica, no, 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 no es así, incluso el tema terrible del infierno, ¿verdad?, que es real, a la hora de uno predicarlo, hay que aprender a tener táctica, llegar a la gente, que es real, cuidado, pero tampoco infundir terror, tampoco eso, no, 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 todo tiene su arte, hijos, y, y tener cuidado, me refiero a todos, empezando por mí, ¿verdad?, y los que nos escuchan, oren mucho, hijos, por la jerarquía, se los agradecemos, o más bien sigan orando, que lo ocupamos, nosotros en cada misa oramos por ustedes, ¿de acuerdo?, y este, oremos por las personas que están en redes sociales, con canales en YouTube, porque podemos confundir, yo te meto en mi canal, perdón, me puedo confundir también, pero trato de hacer aperturas, si tengo alguna equivocación, me la hacen saber, y, y yo bajo mi video, si están en la verdad, no tengo ninguna complicación, aunque tenga cien mil vistas, me da lo mismo, lo bajo, porque no me importa, el billete verde de YouTube, me importa evangelizar a mis hermanos, punto, y, 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 ¿se acuerda que lo hicimos en algún momento, ¿no?, padre Felipe de Jesús, cuando teníamos que corregirnos, o dar la cara, siempre lo hemos hecho, ah, sí, mira, qué bueno que te acordaste, sí, de hecho, yo el primer, la primera vez que aparecía en YouTube, fue, gracias a Semillas de Fe, ¿verdad?, y ese, Manuel Jesús, que, yo no quiero meterme a esto, lo que pasa, que pasé un mensaje, sí, en revelación privada, efectivamente, ¿verdad?, después, desde Medjugorje, porque fue así, ¿verdad?, un video especial contra mí, falso profeta, y todo lo demás, entonces, ¿yo qué hice? Tú, tú, tú me sugeriste, te has de acordar, ¿no?, padre, hagamos una entrevista, y aclárenos, ¿qué quiso decir?, aclaramos cosas, asunto arreglado, ahí están los videos, ¿no?, ahí están los videos, aclaramos cosas, se vale, ¿verdad?, dice San Agustín, errar es humano, pero persistir en el, en el error, ese es diabólico, ¿no?, entonces, si cometemos un error, tenemos que salir a aclararlo, aceptar que estamos equivocados, y no encerrarse en el error, pues, ¿no?, sí, no, no, no puede ser, en fin, hermanos, mucho cuidado, que Dios nos libre, y pidamos el Espíritu Santo, buen discernimiento, de verdad, y, y en la resurrección que estamos celebrando, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, y siempre, la paz por delante, ¿eh?, eso no falla, hijos, eso no falla, de verdad, bien, padre Felipe de Jesús, como parte final, su bendición, por supuesto, por supuesto, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, padre misericordioso, por intercesión de Jesucristo, a quien representamos por nuestro ministerio sacerdotal, a pesar de nuestra indignidad, te pedimos, escucha nuestra oración, y bendigas a esos hijos tuyos, que nos ven, en esa transmisión, concédenos a todos, un buen discernimiento, para entender tu voluntad, ayúdanos para saber guiar a nuestros hermanos, ayúdanos a ser humildes, para saber reconocer cuando nos equivocamos, dándonos la gracia de saber ayudarnos como hermanos, en caridad fraterna, evitemos las rencillas, los odios, más bien que nos unamos, la unidad que trajo el Espíritu Santo, cuando llegó, enviado por el Padre, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deciendo sobre ustedes y los suyos, y los acompaña siempre, amén. Muchas gracias.